Saludos, estamos con Eladio Silvestre y Carlos Rechac, Charlie Rechac, dos de los mejores futbolistas de la historia de Barcelona. Un lateral izquierdo contundente y un extremo, derecho-izquierdo, normalmente derecho, también de los mejores de la historia de Barcelona. Ambos coincidieron en una etapa un poco complicada para el club, en los años 60, primeros 70, pero al final, Charlie estuvo muchos años, Eladio también, e insisto, son dos de los jugadores más importantes de la historia de Barcelona. ¿Qué recuerdos tenéis de, por ejemplo, Charlie, de la época que llegó al primer equipo y estaba, por ejemplo, un marcador como Eladio Silvestre en los entrenamientos? Yo recuerdo a Eladio que en aquel momento, pues claro, yo tenía 18 años, era un jugador ya con 23 o 24 años, ya consagrado, y bueno, daba respeto, daba respeto a los jugadores, como sean, ¿no? Y entonces yo creo que en aquel momento empecé a jugar siempre el extremo izquierda, porque la derecha jugaba a Riffé, y entonces, pues siempre cuando tenía algún problema, me decía, tranquilo, chaval, que a tu lado me paré yo esto, ¿sabes? Y yo estaba tranquilo, detrás mío un tío de sus facultades. Y cuando jugaban los dos por izquierda contra otro equipo, ¿qué le pedía a Charlie en los partidos? Bueno, él normalmente siempre, lo primero que me decía siempre era, sobre todo cuando tengas el vagón controlado, desde atrás, lo primero que tienes que hacer es, yo, recibir el vagón siempre fuerte, por abajo y fuerte, no blando el vagón, no, no, a pegota que salga fuerte para que pueda yo poder controlar. Entonces él tenía dos opciones, tenía de controlar bien, controlar y girar y salir. Y esta era una de las claves que teníamos yo y yo cuando estábamos por la izquierda. ¿Es una tranquilidad tener el ladio detrás? Sí, porque además hoy en día a veces te encuentras que el extremo que juega, pues se encuentra muchas veces que el lateral sube, y entonces prácticamente ninguno de los dos defiende, ¿no? En cambio yo defensivamente tenía que hacer poco trabajo, yo sabía que el ladio, para pasar el ladio, había faena. Una tranquilidad, ¿eh? Una tranquilidad. Hay dos partidos históricos que ustedes compartieron. Uno es la final de las botellas en el año 68 contra el Real Madrid. En el final del Barcelona ganó 0-1 con autogol de Funcione. ¿Y qué recuerdan de aquel partido? Bueno, yo me acuerdo que estaba haciendo la mili, me llamaron para que saliera del campamento. Sinceramente pensaba que no iba a jugar porque estaba en aquel momento jugando Oliveros. Y la sorpresa mía fue que el entrenador me puso, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, una gran alegría para mí. También entiendo la desgracia o la decepción que se llevó Oliveros. Pero bueno, fue un partido duro, difícil, complicado y que pues acabó con bastante la gente muy histérica, ¿no? Por toda la situación como fue y por eso, bueno, siempre se ha quedado con la historia aquello de la final de las botellas, ¿no? Y a partir de aquí el partido se empezaron a prohibir las botellas de cristal en los campos de fútbol. Sí, porque el Barcelona 1-0-1 en el campo del Real Madrid, en el Bernabéu, contra el Real Madrid 0-1. Y la Policía Nacional tuvo que protegerlos a ustedes para ir al vestuario. Pero Oliveros tiene una anécdota con el policía que le protegía de las botellas. Sí, sí, fue una casualidad porque cuando iba para el vestuario se puso un policía delante mío para protegerme, para llegar a los vestuarios. Y entonces una de las botellas que tiraron le cogió y se la metió aquí en el... Sí, le abrió toda la frente. Entonces, es que me cayó, me cayó. Y entonces lo cogimos y lo mandamos al vestuario para que el Ángel Moore a ver si podía hacer alguna cosa. Y sí, sí, naturalmente, cuando llegó al vestuario lo atendieron perfectamente y lo curaron. Y entonces yo le di las gracias y le di la camiseta al policía. O sea, ¿ustedes protegieron al Policía Nacional? Sí, sí, sí. Correcto. Incluso yo le di la camiseta que llevaba, se la di al policía. Y el otro partido histórico, otro de los muchos, pero bueno, muy emblemático, fue el partido de la expulsión de Rifé. O sea, del penalti de Rifé Velázquez y expulsión de este señor, Eladio, que era el capitán del equipo. Sí, bueno, es que claro, fue una sorpresa que en aquel momento pues pitara penalti porque indiscutiblemente no lo era. Y entonces yo fui al árbitro y entonces fue cuando le aplaudí y entonces fue cuando me expulsó. Y entonces, claro, cuando me expulsó, menos guapo le dije de todo, de todo le dije, menos guapo le dije de todo. Y entonces, bueno, yo me pensaba que me caerían muchos partidos, pero al final solo me cayó un partido. Que cosa que no he entendido nunca. Pero claro, además le dije otra cosa. Digo, no tienes cojones de poner en el acta todo lo que yo te he dicho. Y no lo puso. Porque si pone todo lo que le dije en el acta, me meten 12 partidos. No, a lo mejor no cabía, ¿no? No cabía, no cabía. Pues bueno, un rato muy agradable que hemos estado con Carlos Rechac y con Eladio Silvestre. Dos mitos de la historia de Barcelona. Ahí lo voy a ver, ¿eh? Sí, ahí lo ves, pero... ¿Cómo reyes con el paio aquel, eh? Sí, 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 se va a rir, se va a rir la vida. Sí, bueno, pero este tío tiene... Tiene la vía, tiene la vía, tiene la vía, tiene la vía. Sí, 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 a los Carmin. A los 11, a los 11, ahí al final, el hater de guardia. Que fa el... de eso al final. ¿Cómo enfoca vos un topo, paio? Y vosotros nos ríen, ¿sabes? Sí, claro. No, que eso pasa bien, ¿eh? ¿Volemos que empiezo, no? Que no hay ninguno más, tenemos un... ¿Volemos de mi gente o qué? Sí, 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 sí. El meu germà, el teu germà, el Jaume Nové al final. El Jaume Nové. Molt bon aquí, mira, no funciona res. Jo ja anava allà a la caixón de jo. Estava a la caixón de jo. No, no, no. Jo vaig a la Jaume aquí, la bona vint vegades. I vaig ser internacional en 18 o 19 anys. I en 32, el Mundial d'Argentina, per allà. És a dir, que vaig ser una temporada... Vaig ser internacional molts anys. Però, ara dos, ara una... Ja, 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 ja. Eh? Vaig ser internacional. Estava jo, Joan, saps quan ets jove que agafes i xupes? Perquè ara vull dir la gent, jo, però passa la pilota. Però abans, xupaves bola i negatejaves. I jo vinc, ja, 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 ja. I jo em plegat, em ve un alemany d'aquells. Jo fotent el gilipollet per allà. Em fot una ocia i em deixa plegat. Ai, ui, ai, 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 ai. Aquest se coça per allà, diu, què passa? Saps? O sigui, jo no em faco nada. I en paraules sexuals aquestes, mentre visqui me'n recordaré. Diu, deixa'l per mi en aquest, que ja te l'arreglaré jo. Dic, o sigui, què hem de fer? Diu, quan vingui amb la pilota, el deixes, el deixes, el deixes, el deixes, el deixes, el deixes passar. I ja te l'arreglaré jo. Escolta, va agafar el tio, ve el defensa, l'agafa, ve el supergui, el faig, ell, el sol, i el faig. Va agafar aquest, li fot una ocia i la sentra, el segon seguint de la primera graderia. El graig, ja no va jugar més. Diu, 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 està amb espulsar? Sí, sí, sí. No, el rigo vols dir? El dia de la final? Sí. Ah, sí. Ah, bueno, no sé, no sé si ho sap fer. No se li ha explicat mai. El rigo va ser l'últim partit que feia. Ah, sí. Era l'últim partit que vi fa. Sí, 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 home. I la segona part, em portàvem un quart d'hora o així, vaig passar pel costat d'ell, no sé què, i em vaig quedar mirant. I ell em diu, i ho va dir, diu, vuit tens carta lliure per aquí. M'acaba, em diu el que em va dir. Tu veia ni de l'altra. Vinga, ve, ve, aquella pilota que ve així amb la gaire, i saltem el pirri, jo. M'acaba, i jo li fot un faig aquí. T'acordes que vaig jugar tot el partit? Sí, sí, home. I el Pier Vidal, com el rufort, eh? I, doncs, tota la segona part, com el rufort, eh? És clar, i ara li treies velocitat, li treies tota molt. Amb aquest home. Doncs, aquí va ser l'Axol també. Només llano. No, y aquel, mira, aquel desempleo, jugávamos y a mí se me hubo al Ufarte, no López de Ufarte, el Ufarte de Madrid, el Ángel de Madrid. Y yo, cuando veo al campo del Barça, tocan el himno del Barça y sale, salís vosotros, y sale Eladio, con las rodillas que le peguen al pecho, yo ya estaba cagado, y yo, si me he lanzado por la izquierda, me quedaba que no me he enganchado también. Es que abans escutin unos osis impresionantes. Abans escutin unos osis impresionantes. Un programa, i parlàvem de la dicta de Madrid, contra el Celtic. Clar, és un programa que vaig veure jo a la tele. I tu emplegats, pues, parlàvem, ¿t'acordes del partido? Jo, el reina. No, jo sí, que salí de puny ahí, peguen dos, si no, si no, si no, si no. I llavors diu un, diu, ¿t'acordes del Johnson aquello, on estem a la izquierda? Diu, coño, si me acuerdo, no? Diu, sale de uno, yo el de hoy no lo engancho, tu le pegas dos si no lo engancho y digo, pero yo, que salta, es el problema, eh. O sigui, que les jugades dels jugadors, sobretot defenses, si no en passava una, el repara la l'altra, ¿sabes? Home, que eran ovejero, panadero, subidas, digamos, que eran entramentos a la izquierda. Sí, el grifa, el grifa, el grifa, un partit al camp de l'Atlètic de Madrid, amb el pujolet, li va fotre les botes aquí al pin. Algunes entradas, els dos peus, li va fotre aquí al pin, amb el pujolet. No, no, podien ser jo, sí. Qui era el més? Qui era el més? Tallego Torres, Galadio? No, el, 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 mira, però aquests, aquests, eren, eren fos. El Torres era més, una mica, com, dir, sí, però el Torres, però, em semblava que no fotia res. Però el Torres tenia una cosa que és el més difícil de tenir per un defensa. Que ells, que quan el dolentia, amagava cap a la dreta, amagava cap a l'esquema. Saps què feia ell sempre? Sempre entrava pel mig. Te'n recordes? Sempre entrava pel mig. Tu ja tu li has volgut jugar, ja. Ell, de frente. I sempre t'enforquillava. Per això, per això feia mal. Quan entrava feia mal per això. A l'estrem, és el que diré jo, el catedro que jugui, que jugui res, que centri, el, com se diu aquest, el negrí jugada del Barça, el... No, 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 no. No, 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 però parlo els que arriben, els laterals que arriben. Sí. Sí, no, i el del Barça, allò, el... El Balde. El Balde. Però, què passa? Aquests, aquests, abans, eren... Abans, abans serien els. El... Sergi Berjuan, eh? Per dir-me el dines, el Saif, del Madrid, que tenia sort d'aquests llocs que havien jugat el temps, i acabàvem jugant de lateral. Perquè, o tenies que ser un avió com el Gento, o tenies que ser avui i dos. Sí, bé. Llavors... Llavors, a l'altre dia de Madrid, quan anava a la pilota, té 40 menys per córrer. Al cap del Barça, quan la rebia, li quedaven 5. S'havia acabat el camp. Llavors, clar... Nosaltres hem jugat molts anys... Allà. Tots a davant. Llavors, que vas al davanter, o regateges, o no vas, perquè no hi ha espai. Però entens? Llavors, clar, el tio està a sobre. Està a sobre, llavors, si el defensa... Si te la passa, un pas així, que arriba la pedra, acabat de... Va. Això era el típic passe hospital. Et fotien un pas d'aquests que tu anaves allà, i et fotien un hòstia, quan arribava a la pilota, arribava l'Ana també, arribava a la pilota i el tio. En canvi, d'aquesta manera, era bum, ja tenies el peu... Ràpid. Ja, ja... Llavors ja feies. Primer partit de Lliga. El primer partit de Lliga, Medit Barça. I comença d'allò, bum, vol del bolsillo. Al cap de la 5-9, vol del bolsillo. I allò, bum, li fot un hòstia i li trenca el jugador. Sí, sí. I el Medit, a la segona part, comença a tacar, 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 dos a un del Madrid. Al cap d'una estona, pam, dos a dos del Madrid. Al cap d'una estona, tres a dos del Madrid. I jo no recordava que la gent quan cantava, otro, 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 i quan faltaven cinc minuts, vam treballar i fot una gardela, bum, tres a tres, cap a casa. I van quedar tres a tres a casa. Però vull dir, estàvem contents, perquè es pensàvem on hi erien. I jo el treu, ho veia putut, eh? Perquè s'estigaven a sobre, rascaven, i veia, el busillo per allà, i el busillo, escolta, d'allò, es va recuperar aquí, no van jugar a tres partits més, el vam accedir a Málaga, i va començar el problema, i va tenir cap a l'ara. Si estava aquí a Barcelona? No, no, arribava. O jo em anava, o jo em anava, i arribava. I els teus, els homes d'allà, que no havien de ser a refer... Sí, bé, bé, a tots els que vien allà, al futbol basi. I llavors jo dic, tu mira, pot haver de ser molt bo, perquè és estranger, i no pots jugar la lliga espanyola, és complicat. Vale, vale, i marxo. Bueno, a si quinze dies torno, llavors pregunto, aviam, què com ha d'aquest jugador? Ho típic. No, no, va dir, sí, 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 no. Un home, si fos l'Hospitalet sí, que el fixaria, aviam què passa, l'altre home, si fos a l'Alabona també, l'altre home, m'ha sabat que no, no pot jugar. L'altre, l'altre, és jugador de futbolín. L'altre, o sigui, i llavors jo com que no, no decidíem. És com hagi dit, gota, ja, el vindré a veure jo. I llavors jo va fer un partit una mica trampa amb nanos més grans, allà al ministari, la ministra de la part de dalt. Nanos més grans però que juguen al Barça, no són uns cojos. Eh? No, no, no. No, no, de nivell. Però així així. Llavors em porto allà i dic, va, i arribo, a les 5 en punt partit. I a les 5 en punt arribo jo. I al moment que jo arribo, que hi ha una escala, pip, comença el partit. Me'l miro, 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 passo per a la porteria i m'accento a la banqueta. I quan arribo allà dic, jo el poteu fitxar aquest. És una altra història aquest tio. I llavors va haver tot problema per fitxar-lo, no? Sí, sí, sí. I però avui el tio, feia coses, era terrible, era terrible. A Olivella, la Lavi, en la mig càmera, em sembla, Bergés Garay, Bergés Garay, i davant jugava, el Zavalla, Riffé, ens sembla que era, el Re, el Pere de Ió. Sí, ell fa anys que ha plogut. I ja estava, l'equip Graal, Gràcia, i ja estava, el Fonxo, tots aquests. Zavalla, Péreda, Saltua... No, no, jugava el Re. El Re jugava? Aquest dia va jugar al Re. El Patina al revés. I aquelles pilates eren bones, ja eren, no eren les de cosir i allò, ja eren bones. Però tenia un problema, que era cuir-ho, i xupava tot l'aigua. I quan hi havia la rosada, només la rosada, o només hi havia l'aigua, la pilota passava 3 quilos, agafava pes, i quan la tocava amb el cap, la toqui l'altra, perquè totes les peces, la llengüeta aquella, amb la llengüeta aquella, però quan picaves amb el cap, picaves allà, igual et fotis una ferida. Sí, sí, i tant. I pesaven més encara. Encara pesaven més. Mira, jo... I firmem, i per jo, i això, aquest, l'aigui, l'asa, el pa, i aquest posa, Roberto, i posa, al costat, Dinamite, saps? Amb... Com s'ha dit? Amb dos... Amb uns cartutxos. No, no, amb dos... Amb desacometes, interrogats. Agafo jo, subira, i posa, Marcial, torpedo. Saps que, saps que? Vull dir que, abans, no, no podies fotre cap, desviar-te gaire, perquè, ja tant, ja t'estaven vigilants, saps? Tu, hombre, que cojones, que tengo que venir a venir aquí, o? Tu, aquest feria així, parlava el president, i es posava així, si es posava així, i anava parlant, saps? I li deia aquest a la elea, i usted, que hace con las manos en jarras? I deia, diia. Dota, diia, diia, diia. I deia, diia. Dota, diia. Questa. Deia.